¿Qué es el descrédito de la monarquía? Por ejemplo, la dictadura de Arabia Saudí, hacen negocios, el patrimonio de la Casa Real es secreto, no es transparente, se preguntan por parte de los parlamentarios, hacen preguntas al Parlamento sobre el destino de los fondos que van a la Casa Real y el Parlamento se escuda en que el destino de los fondos de la Casa Real los decide el rey sin necesidad de rendir cuentas. Hay una parte importante de la ciudadanía española que cree que la monarquía sigue siendo un factor de estabilidad del país y que hay gente que es capaz de echar para atrás, dejar a un lado su creencia en la democracia y decir que en este caso de la monarquía no pasa nada porque la institución no sea demócrata. ¿Por qué el rey lo es? ¿Las personas lo son? etc. Yo creo que esto es una grave confusión. Lo que establece la Constitución es relativamente sencillo tras la abdicación. Es decir, es necesaria una ley orgánica, porque establece la Constitución que es necesaria una ley orgánica donde se establezca la abdicación. Y esta ley orgánica parece que en estos días se está tratando en el Parlamento, se va a aprobar en breve y después de la aprobación de la ley orgánica se pone en marcha la previsión constitucional. Sucede al monarca el varón mayor, porque recordemos que no es el hijo mayor del rey. El rey tiene dos hijas mayores de edad que el príncipe, pero la previsión, la particularidad también de la monarquía española es que prevalece el hombre frente a la mujer. Entonces cuando se lleven estos procedimientos, estos trámites se lleven a cabo en breve, pues será coronado el nuevo monarca. Hay una parte importante de la sociedad española, sobre todo la gente más joven, que está pidiendo la posibilidad de pronunciarse sobre si se quiere mantener la monarquía o sin embargo se quiere acceder a un sistema republicano, el que teníamos antes del golpe de Estado y de la dictadura franquista. Lo cierto es que esta semana se están produciendo manifestaciones muy multitudinarias de gente que pide, por lo menos, que se pronuncie la gente. La constitución española habilita un mecanismo para ello, un mecanismo consultivo. Es decir, en el artículo 92 se establece la posibilidad de que el presidente del gobierno, previa aprobación de las cortes, del Parlamento, convoque un referéndum sobre asuntos de especial trascendencia. ¿Qué más especial trascendencia que tiene esto? La previsión constitucional actualmente es que ese referéndum es en todo caso consultivo, nunca vinculante. Pero sería una buena forma de saber, de darle la palabra a la gente y saber qué es lo que la ciudadanía española quiere. Yo creo que el sistema está claramente en crisis. Otra cosa es que el sistema no tenga mecanismos para mantenerse. Y creo que a corto plazo, tal y como están las cosas ahora, el sistema monárquico se va a mantener. Se va a mantener fundamentalmente por lo que decía antes, por el apoyo mayoritario de los dos grandes partidos. En el caso del Partido Socialista, sobre todo el apoyo es de su núcleo dirigente, porque las bases del Partido Socialista o las juventudes del Partido Socialista están pidiendo este referéndum. Lo que pasa es que la dirección del Partido Socialista se mantiene fiel a ese pacto de la transición, al establishment que sale de la constitución del 78. Se ha acuñado últimamente el término de casta, para hacer referencia a esa clase política que lleva en el poder, de una forma u otra, desde 1978. Hay también, por un lado, una profunda crisis motivada por la corrupción. Las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas de España nos dicen sistemáticamente, año tras año, que la ciudadanía española considera que la segunda causa de preocupación que tiene la ciudadanía española es la corrupción y la clase política.